En este vídeo os vamos a enseñar nuestra autocaravana escocesa, una autocaravana que hemos alquilado a través de la plataforma Yescapa entre un particular y nosotros para hacer un viaje de 10 días por Escocia. Empezamos el Bantour por la parte de fuera. La marca de esta autocaravana es Sweet y el modelo es una Escape 686, la verdad es que en España no las habíamos visto. Está montado sobre una Fiat Ducato de 130 caballos, tenemos un escalón automático conectado a la llave de entrada y una luz de cortesía, aunque la llave no sirve para la puerta, es manual. Compartimento de gas para dos botellas de 6 kilos, en este caso de propano. Vamos a comprar una botella de gas, son botellitas súper pequeñas, vamos a ir a comprar una porque la calefacción es de gas y la verdad es que nosotros somos frioleros. Para comprarla no hemos encontrado, entonces hemos preguntado aquí en el camping que estábamos y nos ha dicho que aquí en la tienda del camping. Ya la hemos comprado en la tienda del camping, la última además ha dicho la chica, 6 kilos, 32 pounds, que son 40 y largos euros, no está nada mal, vamos a dormir calientes. El depósito de aguas limpias de 100 litros y algo que no me gusta nada de esta autocaravana es el sistema vaciado de grises. Primero que te tienes que agachar para cogerlo y segundo que al estar conectado por este tubo la descarga es muy muy lenta. La nuestra es que está en un minuto, siempre es el agua limpia lo que tardamos más en llenar y esto va ahí tiqui 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 tiqui. Portabicicletas para cuatro, puesto que no tenemos garaje y doble cámara para hacer las maniobras. Aquí tenemos la batería y la conexión a 220, en este caso la protegen dado que aquí llueve mucho. Aquí tenemos la puerta del poti, es exactamente el mismo que llevamos nosotros. Y por último como veis es una capuchina, nos ha sorprendido que solo hace 3 metros de altura y de longitud tiene 7 metros, no llega, 6,90. Y ahora pasar dentro que os enseñamos la autocaravana por dentro. En primer lugar os vamos a enseñar la parte trasera, vamos a ir de atrás para adelante y la parte trasera tiene un segundo salón espectacular. Pues este es el segundo comedor, la joya de la corona de esta autocaravana yo creo que es, porque la verdad es que es muy versátil, es un segundo comedor cama, tiene un montón de almacenamiento. Todo esto es almacenamiento y muy grande, la verdad, esto es una pasada. Todo, 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 súper aprovechado. Fijaros las maletas nos cogen aquí dentro y todo con las que hemos venido. Luego tiene una claraboya aquí arriba que le da mucha luz, que tiene oscurecedor también, la claraboya, que no llegó bien. Y tiene también mosquitera y da mucha luz. Y aparte tiene 3 ventanas que también le dan mucha luminosidad a este segundo salón. Tiene el segundo salón, mesa para poder comer, para poder jugar, para ver la tele. La verdad es que este segundo comedor es un lujazo. Tiene una televisión delante que es muy cómoda para ver aquí todos en familia. Luego tiene aquí otro cajón de almacenaje un poco más secreto, que es donde tenemos la mesa para acampar. Lo que pasa es que aquí está libre la acampada aquí en Escocia, pero no hemos acampado nada porque con este clima, ya lo veis, está lloviendo. Y luego tiene salidas de la calefacción, que la verdad es que se nota un montón la calorcita aquí. Una cosa que no me gusta mucho esta autocaravana y que tenemos aquí es que las luces no tienen interruptores. Hay que darle a cada luz a su interruptor, que para alguien bajito como yo, ya lo veis, es un poquito engorroso. Pero bueno, eso pasa con todas las luces, no hay ni un interruptor. Y ahora nos vamos hacia el baño. Pues este es el baño de esta autocaravana escocesa. Un baño para nuestro gusto un poco estrecho porque estamos acostumbrados a tener la ducha separada del váter, pero que en este caso es todo junto. Si os fijáis aquí tenemos una pica que es bastante cómoda con el grifo y tiene dos buenos armarios, un buen armario aquí de almacenaje. Esto que tengo aquí para quien no lo sepa es que nosotros intentamos reducir al máximo el plástico y esto es un jabón de glicerinas duro y entonces le ponemos esta malla y nos sirve, ya lo veis, hace un mogollón de espuma. Y para lavarnos las manos la utilizamos así en casa y donde vayamos para reducir plástico básicamente. La lucecita que es el único interruptor un poco más bajo que hay en toda la autocaravana que funciona con esta campanita, con este tirador. Y tiene también el baño DETFOR, el VCB DETFOR químico que es como el nuestro y tiene la ducha integrada en el mismo espacio. Que si os fijáis hay que correr esta cortina para ducharse, se corre, se corre para que se tape el váter y te duchas en esta parte. Y la verdad es que nos hemos duchado y no se moja el baño, el váter. Que el grifo está aquí, ojo, el primer día que no nos equivocáramos porque en vez de lavarnos la cara nos duchábamos enteros. Y tiene también otro espacio de almacenaje aquí arriba que está muy bien para guardar toallas o otras cositas. Y tiene una clara boya que le da un poquito de luz y sobre todo para airear. Y vamos a pasar del segundo comedor a la cama de noche. Pues así queda la cama hecha, una buena cama de dos metros más o menos, de ancho y dos de, yo creo, más o menos, de dos por dos. Y estupenda, han estado durmiendo aquí diez días nuestros pequeños encantados de la vida. Con tele, además, en este lado, con una mesita para poner las cosas en la cartera, los juegos de los peques. Enchufes, una toma de dos veinte cuando estamos enchufados a un camping o así, que tiene las boquillas de USB y de la inglesa. Y tiene aquí, cuando no estamos en un camping enchufados, uno de mechero con dos tomas de USB también, que bueno, funciona en regulín. Esto es lo que menos nos gusta de esta autocaravana, que no tiene ninguna toma directamente de USB. Mirad, y así se recoge la cama, se quitan los cojines y listo. Fácil, ¿verdad? Y nos va a quedar ya el comedor otra vez. Del segundo salón trasero y del baño, nos vamos a este espacio de aquí, que es el pasillo, el pasillo con almacenaje, que a mí me encanta. Ahora os voy a explicar. Primero, podemos correr esta cortinilla y tenemos dos ambientes en la autocaravana, que eso está muy bien, sobre todo para familias como nosotros. Y luego, el espacio de almacenaje, brutal. Tenía mucho miedo yo de que no tuviera garaje y no tuviéramos espacio de almacenaje. Y en cambio, la verdad es que la autocaravana está genial, porque solo ya este armario da una gran capacidad. Aquí tenemos las maletas, tenemos colgadores para las chaquetas, tenemos más almacenaje. Aquí, con todos los electrodomésticos, que no puede fallar aquí en una autocaravana británica la kettle, el hervidor de agua y otros electrodomésticos. Y luego aquí, que es donde ponen los calzos y el líquido del poti. Antes de pasar al ambiente de alante de la autocaravana, os explicamos la centralita. A nuestro parecer, esta centralita no nos ha acabado de convencer mucho, porque se apaga cuando encendemos el motor de la autocaravana y deja de funcionar cualquier cosa dentro de la autocaravana si el motor está encendido. La centralita hay que encenderla siempre cuando apagamos el motor y encender los componentes que queramos, las luces de dentro, la bomba de agua. Y bueno, para ver los niveles tenemos aquí el visor de niveles, que podemos ver las aguas grises, cuánto hay de nivel y tenemos la batería también. Bueno, básicamente es una centralita normal, tampoco tiene mucho más allá de lo que os digo, que si se enciende el motor la centralita deja de funcionar. Que ese es el gran, pero que yo creo que tiene esta autocaravana igual que la calefacción, que no la podemos llevar en marcha porque es de gas cuando está en funcionamiento la autocaravana. Y luego aquí tenemos también el regulador de temperatura y el climatizador de la calefacción Truma. Y ahora vamos al segundo ambiente, la parte delantera de la autocaravana. Mirad, lo primero que tenemos es la entrada, esta puerta, que tenemos unos colgadores que van genial para el tiempo y el clima británico y escocés de lluvia. Luego tenemos una basura en la puerta que también es bastante cómoda, aunque para mi gusto y para cuatro se queda un poco pequeña esta basura. Y ya tenemos aquí a la derecha la cocina, una cocina que es bastante recogida y pequeña, pero tiene algo que me encanta, que hace tiempo que se lo pido a José para nuestra autocaravana, que es esta mesa auxiliar, que amplía la cocina, sirve para cortar, sirve para ampliar un poco la cocina, que es bastante pequeña. En la cocina, ¿qué tenemos? Pues tenemos la pica amplia, grande, con un buen grifo, además. Luego tenemos aquí una cocina de gas, que una de las cosas que más me gusta es que es cocina de gas de tres fuegos, pero es que además es horno. Lo hemos utilizado un montón, tengo que confesarlo que las pizzas aquí salen brutales, las hago en nuestra autocaravana, en la sartén y no quedan igual. Luego tiene un microondas, que no lo hemos utilizado porque hemos ido poco a camping, pero cuando estás enchufado, pues la verdad es que te hace su utilidad también. Y tenemos mucho almacenaje, almacenaje en este caso donde tenemos vasos y cuatro cosas también. Almacenaje aquí de cubiertos, la cubertería, pequeñito recogido, pero es que está súper bien encajado para mi gusto. Se cierran con clic estos de aquí abajo. Una nevera Dometic pequeñita, que claro, es la mitad de la que tenemos en la cucabana, pero la verdad es que, pues bueno, para estos diez días nos ha ido bastante útil. La nevera es trivalente y al lado de la nevera más almacenaje, pequeño cajón extraíble y bueno, aquí para poner cosas de limpieza. Y las ollas y así, pues las tenemos en estos dos de aquí, que son bastante amplios, la verdad. Enfrente de la cocina, el primer comedor y quizá el principal por estar más próximo a la cocina, que además es donde van los niños con sus sillitas. Es muy cómodo, tanto los cojines como los sofás son muy cómodos, tiene almacenamiento aquí arriba. La mesa se puede mover un poco más para la derecha, izquierda, tiene estos focos todos. Recordar que se ponen, no hay interruptores, se tiene que poner que este no llegó bien, me tengo que subir aquí. Y bueno, el almacenamiento que está muy bien también. Todo es almacenamiento en la parte de arriba, así que está súper bien aprovechado. Y ya lo que podemos acabar de ver en la autocaravana es la cabina y arriba de la cabina, que la escalera está aquí arriba y todos los nórdicos están aquí arriba, es la primera cama donde hemos dormido nosotros, la capuchina. La verdad es que es una cama bastante cómoda, todo el colchón es de esos finos que se clava un poquito, pero bueno, es que soy ya un poco pejillera, que tengo un tupper en mi autocaravana que es más cómodo. Esta cama con una buena claraboya ahí que está muy chula, bueno claraboya ventana, que mola mucho cuando te despiertas ver el vecino y las vistas de aquí de Escocia y la escalerita que está aquí escondida que la ponemos por la noche para subir y bajar. Y ya por último tenemos la cabina. La cabina es una cabina Fiat, de una Fiat Ducato, es diferente a lo que estamos acostumbrados porque aquí el volante está a la derecha, no a la izquierda y el cambio de marchas lo tenemos a la izquierda. La primera y la segunda cuesta un poco entrarla, pero bueno, te acostumbras a conducir por la izquierda y de esta forma. Es cómoda, bastante cómoda, los pedales son igual que en España, es bastante básica, también hay que decirlo, nosotros llevamos nuestro GPS, no lleva nada más que una radio sencillita y un climatizador sencillito. Y luego lo que os queríamos decir también es que si venís aquí por ejemplo al Reino Unido, estas autocaravanas se pueden conducir con el carnet europeo. Todavía es válido y un carnet de conducir de España o europeo. Y bueno, pues esta es la autocaravana que hemos tenido durante 10 días aquí en Escocia, una autocaravana de alquiler que hemos alquilado por la plataforma Yescapa, que hemos hecho un post en nuestro blog donde os describimos exactamente los truquillos que utilizamos para alquilarla muy bien de precio. Porque la verdad es que han sido 10 días por 1.200 euros y bueno, es un muy buen precio porque nos costaría 2.000 euros en una empresa de alquiler. Por tanto, os explicamos ahí los truquillos para alquilar por Yescapa, que es entre particulares y hay unos filtros que podéis utilizar que os van a conseguir un buen precio o una buena autocaravana. Y nada, pues este es el Bantour prometido. Esperamos que os haya gustado el vídeo y sobre todo esperamos veros en el próximo vídeo que hagamos. Recordad darle al like, suscribiros y esas cosas para que podamos seguir creando contenido y ayudando a otros viajeros. Muchas gracias por vuestra atención y un fuerte abrazo a esta familia cucabanera. Gracias por ver el vídeo.